Los esfuerzos de la ONU y los intentos de mediación hasta ahora han fracasado en detener el conflicto, el cual se ha llevado la vida de más de 29.000 personas y ha resultado en una precaria situación humanitaria, según denuncian las autoridades palestinas. La situación empeoró sensiblemente el martes, cuando el Programa Mundial de Alimentos se vio obligado a suspender el suministro de ayuda humanitaria en el norte de Gaza, debido a lo que calificaron como una situación de caos total. Tras meses de guerra, la atención de Israel se concentra ahora en la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto, donde se espera una ofensiva terrestre a pesar de que hay un millón de refugiados en la zona. Mientras tanto, las tensiones a nivel regional crecen después de que Siria denunciara que varios misiles israelíes alcanzaron la capital, Damasco, asesinando a dos personas. CGTN en español.